Bueno, llegó el momento de la prueba final para darnos cuenta de todo lo que han aprendido durante este curso de la confianza. Seba, tú partirás. Parate aquí arriba, cierra los ojos y espera la señal. Eso. Vengan, Cauros. Seba, debes recordar que en la confianza está todo. Si aplicas todo lo aprendido en clases, todo estará bien, ¿ok? No deberías preocuparte por nada y solo confiar. Déjate caer a la cuenta de uno, dos, tres. No, 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 no.